Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar mercados recordando que estamos, siempre mal que estamos amaneciendo con los mercados con un pequeño retroceso como lo podemos ver en pantalla Tavo Jones a esta hora cayendo 0.12%, 0.14% para el S&P 500, 0.9% para las tecnológicas del Nasdaq y petróleo tocando 77 dólares por barril y el bono es año 444 y estamos a la espera de unas acciones importantes muchachos del día de hoy por ejemplo a primera hora tenemos a Target, tenemos a TGX, Análogo Device en la tarde viene lo más importante muchachos, esta puede sacudir todo el sector semiconductores el sector de inteligencia artificial con las proyecciones que nos puede lanzar también tenemos a Snow, tenemos a Elf, ok, interesante, vamos a ver que nos dice el día de hoy Nvidia, si lo supera, que proyecciones nos va a dar, los O van a estar puestos ahí en las proyecciones lo más importante, que es lo que se espera para el próximo trimestre y que es lo que se espera para el resto de 2024 recordemos también que las expectativas sobre estas acciones son muy elevadas puede sacudir el mercado y mucho muchachos dependiendo de como presente Nvidia, con gatillo en mano si esta lo falla, oportunidad si estamos dentro, presenta bien, seguimos acompañando o sacamos ganancia, eso va a ser a partir de las 4 y 5, 4.15 por ahí vamos a estar viendo como se está moviendo la acción vamos a pasar a revisar también el calendario que tenemos para hoy día para hoy miércoles 22 de mayo estamos esperando a partir de las 10 de la mañana 20 de viviendas de segunda mano se están esperando una venta aproximadamente de 4,2 millones de viviendas tenemos también a la 1 de la tarde subasta de deuda a 20 años y a las 2 de la tarde las minutas de la FED vamos a ver que nos dice que cambios hicieron en la última reunión con el calendario muchachos pasamos a revisar las noticias los rendimientos de los bonos del tesoro en Estados Unidos suben mientras los inversores sopesan los comentarios del presidente de la Reserva Federal además Colin y Mester de la Reserva Federal enfatizan la necesidad de más datos para reducir las tasas de interés dos funcionarios de la Reserva Federal enfatizan el mensaje de que las tasas de interés serán más altas por más tiempo enfatizando la necesidad de paciencia mientras el Banco Central espera más evidencia de que la inflación está bajando se espera que las ganancias y los ingresos de Nvidia aumente en el primer trimestre a medida que el comercio de inteligencia artificial se enfrenta a la última prueba recordemos que Nvidia ha estado vendiendo y mucho en estos últimos meses a muchos países de inteligencia artificial muchas asociaciones con otras empresas que quieren aprovechar el auge también de esta inteligencia artificial así que estos números esperan que sobrepasen las estimaciones de los especialistas, de los analistas vamos a ver qué nos dicen las proyecciones los soft van a estar ahí en las proyecciones porque Nvidia puede presentar los números más espectaculares de su historia pero si las proyecciones no cumplen las expectativas la acción puede retroceder esperemos que cumpla los estados de pérdidas y ganancias que nos presenta el día de hoy tanto en las ganancias como en el beneficio por acción pero también es importante las proyecciones siguiente trimestre y el resto de 2024 qué más puede crecer Nvidia de lo que ya lo está haciendo si esto es así si esta presenta muy buenos números prepárate para ver Nvidia superando esos mil dólares además el mundo criptográfico espera avances esta semana en Washington dos situaciones dos eventos que van a pasar en Washington ok esta misma semana uno la cámara votará este miércoles sobre una legislación que proporcionará el tiempo de supervisión regulatoria que la industria desea y la otra por parte de la SED de la Comisión de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos si aprueba el ETF de Ethereum o no la inflación del Reino Unido es más alta de lo esperado lo que reduce drásticamente las apuestas sobre los recortes en los tipos de intereses en junio Tesla se recupera después de resaltar su potencial semi eléctrico durante una rara aparición en una conferencia durante esta presentación un ejecutivo de Tesla dijo que la empresa está construyendo una semifábrica en Nevada que se está ampliando para estar lista para las entregas a los clientes en 2026 y finalmente tener una capacidad objetivo de producción de 50.000 unidades al año todo esto es muchachos para el coche semi eléctrico de Tesla continuamos nos quedamos ahí con Tesla muchachos porque estamos viendo que las ventas en Europa caen a su nivel más bajo en 15 meses además Google planea incluir anuncios en la búsqueda de inteligencia artificial Overview Biden liberará un millón de barriles de gasolina para reducir los precios en el surtidor antes del 4 de julio además la administración de Biden perdonará 7.700 millones de dólares en deuda estudiantil a más de 160.000 prestatarios los funcionarios de la reserva federal parecen no tener idea de lo que está pasando con la inflación en Estados Unidos dice el estratega Julian Howard del GAN como ya sabemos muchachos Target está presentando hoy a primera hora vamos a ver lo que están esperando los analistas beneficios por acción 2 dólares con 6 centavos los ingresos 24,52 mil millones que esto representaría una caída en las ventas desde los 25.320 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior recordemos también que la empresa ha estado anunciando estas últimas semanas que está recortando los precios o bajando los precios de aproximadamente 5.000 productos que se venden en sus tiendas vamos a ver si esto afecta a los márgenes de la empresa vamos a ver qué nos dice qué proyección nos va a dar Target ok el día de hoy y con Target muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos vamos a comenzar con el SP500 a esta hora precio en vivo 5.316 recordemos que ayer hizo por poquito un alto más alto un alto histórico pero se mantiene en esa pequeña pauta en ese pequeño rango pauta plana que está haciendo ahí a espera de earnings importantes que lo pueden sacudir el día de hoy esto lo vamos a ver reflejado el día de mañana hacemos un alto antes de los earnings de NVIDIA o nos quedamos ahí rangueando entre la zona de los 5.300 a la zona de esos 5.317 5.334 aproximadamente que se puede estar moviendo antes de estos earnings ok después de los earnings otro rollo vamos a ver que nos dice movimientos que se están esperando que ayer te lo medimos acá de un 8% en el SP500 ok 8% ya sea hacia arriba o hacia abajo vamos a ver que nos dice el día de hoy ok después de estos earnings estos movimientos se esperan fuerte hasta donde no se sabe porque el mercado no sabe hacia donde va a ir el movimiento después de los earnings de NVIDIA que se tiene una gran expectativa sobre ellos si ok quien se va a mover también con esto pues se va a mover esta el NASDAQ donde están las tecnológicas donde están todos los semiconductores tenemos ahí a los 18.695 a esta hora también marcándote a primera hora un alto más alto te estaba tocando la zona de esos 18.734 ok muy alcista los mercados si el impulso que le puede dar NVIDIA esto es un poquito mayor también todo va a depender que proyecciones ok porque esto va a sacudir los mercados hacia arriba o hacia abajo dependiendo de que nos diga NVIDIA muchachos hacia abajo tú sabes que estamos buscando la 20 la 50 zonas interesantes hacia arriba si estamos dentro a sacar ganancias a sacar profit ok otra muchachos Dow Jones qué onda es con el Dow Jones el Dow Jones se nos está quedando un poquito ahí en el rango ok la zona de esos 39.855 esta hora también un rango una pequeña pauta plana vamos a ver qué nos dice el día de hoy el Dow Jones el Dow Jones se puede mover también con los earnings de Target vamos a ver qué nos dice ok Target movimiento que nos puede dar el Dow Jones para hacer continuación de movimiento en este índice sería pegadito a la 20 todo es a la 20 ok SP500 Nasdaq Dow Jones para continuación de movimiento movimiento de trading porque para acumular me gustaría que viniera a tocar los bajos que ya nos dieron tanto el SP500 Nasdaq y Dow Jones que es esta parte de acá para el Dow Jones comenzando a partidos 37.736 esto se ve al cista esto se ve al cista y le puede dar un empujón más del que ya tenemos NVIDIA o ir a tocar nuevos máximos ok es lo que se espera vamos a ver qué nos dice el mercado cómo reacciona el mercado a estos Shones ok como repito hay muchas expectativas y muy elevadas sobre estos Shones ok si esto sucede espera a ver como lo dije a NVIDIA ok en números altos muchachos ok a esta hora la tenemos a partir de esos 948 depende cómo estemos cerrando hoy en la tarde estamos cerrando en el doble techo la zona de esos 973 o ahí donde estamos hace una pequeña corrección como los Shones anteriores recuerde que los Shones anteriores hizo una corrección te puede hacer una pequeña corrección para darnos una oportunidad ojalá que sí muchachos a la 20 me gustaría esos 906 y aprovechar el impulso que le pueden dar sus Shones ok sí porque aquí se aprovechó muchachos esto fue los últimos Shones recuerda la corrección que teníamos pegadito a la 20 aprovechamos y sacamos ganancia a partir de esos 973 vamos a ver qué nos dice puede hacer una corrección quizás no hasta la 20 pero sí una corrección pequeño retroceso a esos 932 la zona de esos 919 si la voy a hacer a la 20 pues sería una zona interesante para nosotros por lo menos para aprovechar ese rebote porque estaríamos apostando a los Shones y recuerda que apostar a los Shones es complicado no es complicado muchachos vamos a ver ok aquí donde tenemos el movimiento que se está esperando de ese 8% un poquito más de un 8% hacia arriba hacia abajo en NVIDIA ok es lo que se está esperando vamos a ver si esto ocurre o no y este impulso que vamos a tener un 8% en los índices no 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 vamos a tener un 8% en los índices podemos tener quizás un empujón acercándonos a un porciento superando un porciento después de los Shones de NVIDIA bueno vamos a ver cómo reacciona el mercado en general porque esta va a arrastrar no solo las tecnológicas sino que puede arrastrar el mercado en general ahí lo tenemos muchachos NVIDIA vamos a ver que nos dice si tú estás apostando si tú estás comprando esos 949 siempre con cuidado los movimientos se supone que ya los hicimos acá ya los hicimos en la parte baja de ese rango la penetración que te dio en la zona de esos 765 que si estamos demasiado cargados recuerda antes de unos Shones si queremos nos descargamos un poco o esperamos y operamos después de los Shones ok si cae seguimos acumulando si lo gana es ahí donde sacamos ganancias sacamos Profio por ahora estamos manitos abajo en NVIDIA porque ya estamos dentro lo que estamos haciendo y lo que estamos esperando es que presente cómo va a presentar no lo sabemos si presenta bien es donde vamos a operar o sea sacamos ganancias sacamos Profio siempre y cuando tú así lo decidas si falla vamos a tener oportunidades por lo menos para un rebote para un trading porque sigue siendo NVIDIA que no se nos olvide el problema es que si los falla muchos van a decir el mercado puede pensar uff aquí se acabó todo la euforia e inteligencia artificial así que vamos a ver por eso hay muchas expectativas sobre estos Shones que nos va a decir ok que productos nuevos puede presentar también qué asociaciones más tiene con muchas empresas porque muchas empresas se han estado asociando con NVIDIA en estas últimas semanas últimos meses ok seguimos vamos a revisar ya que estamos acá con la tecnológica muchachos ahora el resto tenemos a Google en la zona de los 179 continúa ahí muchachos muy alcista Google ya está dentro pegadito a esa 20 Amazon me gusta la 50 la zona que nos estaba dando el día de ayer si no te gusta a ti esa zona pues vamos estamos en los 175 la zona de los 166 Apple 192 continuamos ahí adentro Meta igual en Resistencia no hacemos nada tenemos a Tesla el movimiento que hizo el día de ayer muy interesante 186 183 a esta hora donde vamos a operar Tesla nuevamente pues sigue estando a partir de los 174 la zona de los 167 las zonas que se han estado operando ok ahí lo tenemos muchachos ya te explicamos qué fue lo que hizo subir a Tesla el día de ayer Adobe la tenemos a partir de los 481 me gustaría un poco más abajo Adobe en la zona de los 461 la zona de los 436 Microsoft también ayer generando un alto más alto 430 a esta hora vamos a ver qué nos dice Microsoft otra empresa con mucha inteligencia artificial y con muchas asociaciones también con otras empresas tenemos AMD en resistencia no se hace nada ahí TSM haciéndote un alto más alto ok o acercándose al doble techo de esos 157 156 a esta hora muy bien entonces aquellos movimientos que hicieron a los 125 si quieres saca ganancias sacas profit ok si no has hecho ningún movimiento porque cuando nosotros decimos primera entrada o primer movimiento que estamos haciendo es el que no ha comprado ok porque esto es lógica simple lógica no solo porque nosotros decimos aquí hay una zona para entrar significa que tú vas a estar entrando todos los días te lo he dicho una y mil veces no operamos todos los días a veces no hacer nada es también operar porque solo porque nosotros mencionamos aquí hay una zona interesante primera zona primer movimiento no significa que tú vas a estar comprando todos los días no porque aquí están entrando muchísimos miembros de la familia nueva o algunos no han tomado la decisión para moverse y tampoco la zona que le estamos dando es una zona para que tú compres o para que tomes la decisión y te vayas a meter no tienes que comparar con lo que tú tienes y tomar la decisión porque nosotros no operamos con opiniones de terceros ok muchachos ok interesante también eso no solo porque nosotros decimos eh oportunidad aquí significa que te vas a estar todos los días papá ahí no 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 si tú ya hiciste una operación por ejemplo una que nos está dando oportunidades intel por ejemplo no oportunidades 31 puede decir nosotros bueno oportunidades 31 el que no tiene nada el que no tiene nada pero si tú ya compraste a los 30 tú ya compraste a los 29 que estás haciendo manitos abajo brother manitos abajo sin hacer nada sin hacer nada manitos abajo a menos que venga a tocar esos 21 y dice no yo compré muy poco déjame incrementar la posición o quiero incrementar la posición a los 31 no me importa quiero incrementar ok podemos seguir operando no pero si tú estás operando a los 31 veniendo a los 30 próximo movimiento tuyo está acá en el doble piso a partir de los 23 o a partir de los 24 o 25 dólares si lo quieres hacer ahí porque le vamos a dar espacio recorrido para que caiga porque no solo porque cae un dólar vamos a ir metiendo y metiendo todos los días que caiga un dólar no ok los movimientos si tú no has operado y dice mira hay una zona interesante aún ahí pues opero si no me gusta no opero porque tú tomas tu propia decisión que no se te olvide Qualcomm 200 201 ahí muchachos Qualcomm lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien recordemos la asociación que tiene con Microsoft las nuevas computadoras de Microsoft Windows está utilizando inteligencia artificial con procesadores de Qualcomm ok interesante Brackon también que lo ha hecho muy bien Análogo Device uff mira esto hay que sacar ganancias no hay que dejarnos que las emociones nos dominen pero muchachos cuando tenemos esto allá arribita sacamos algo no es que va a salir completamente reducimos la posición ok no soy transferencia no pretendo serlo pero se debe sacar ganancias cuando el mercado nos da la oportunidad porque después tenemos un tortazo en la misma empresa o en mercado en general y después estamos llorando no saqué ganancia a tiempo esto nos ha pasado muchísimas veces después nos estamos arrepintiendo hoy estamos viendo el mercado pero se puede ver se puede venir una racha perdedora tarde o temprano no solo una caída desde el 5% sino que un poquito más un 7 a un 10% va a ocurrir no lo sabemos ok pero puede ocurrir algo algo puede ocurrir en mitad de año sabes por qué mira tirar el mercado un poquito más hacia abajo y levantarlo cerca de las elecciones levantarlo un poquito cerca de las elecciones por ejemplo una corrección en junio ¿puede ocurrir esta corrección antes de las elecciones? claro muchachos ya ha sucedido en otros años electorales por eso te lo estamos comentando vamos a ver qué sucede todo es posible estamos especulando un poco pero todo es posible ok microtecnology muchachos sacando ganancias o acompañando también tenemos Texas Instrument esos 198 uff mira qué bonito se ve esto brother recuerda 200 no es 260 último movimiento pero la mejor zona donde se agarró esto fue acá a partir de los 137 buenísima microtecnology mira alto más alto altos históricos ¿qué hacemos en altos históricos? comprar no ahí no se compra ahí se haría entrar por fondo que puedes seguir subiendo si esto te puedes seguir subiendo pero estar entrando ahí alejado sobre la 20 está complicado ambas la zona sigue estando en los 43 o la zona de los 40 recordemos que esto sigue siendo bajista hay que tener cuidado OM también tratando de recuperarse 72 cerró el día de ayer vamos a decir viene de darle a 200 73 por lo menos para sacar ganancias el resto Airbnb estamos buscando oportunidades también pegadito esos 142 vamos a ver dónde estamos buscando oportunidades muchachos ok Boeing ya estamos dentro de Boeing por lo menos si es un trade a partir de los 160 los zona de los 187 bueno sacaste muy buena ganancia Walgreens aplastada el día de ayer 1670 interesante para rebote si te gusta con paciencia si ya la tenemos paciencia muchísima paciencia muchachos si nosotros ya tenemos déjala caer hasta donde quiera caer esto nosotros la tenemos también en el portafolio ok hay que dejarla caer hay que dejarla caer hasta donde quiera Fair Value 33 estamos muy por debajo del Fair Value muy bajista el movimiento ok siempre con cuidado esto sí cuidado gestión de riesgos siempre si te gusta operas si no te gusta pasa página si ya la tenemos no nos volvamos locos vamos a decir voy a vender acá tú haces lo que tú quieres con tus acciones pero aquí es regalar plata aquí es regalar plata por eso estamos diciendo si nosotros ya habíamos operado por ejemplo la zona de los 19 déjala que caiga más déjala que ven busca los 13, 12 dólares para hacer otro movimiento para reducir esa pérdida y no porque tú compraste por ejemplo en la zona de los 16 96 a los 16 54 vayas a estar operando nuevamente no 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 es lo que estamos hablando hace un momento déjala caer déjala que caiga hasta donde quiera ok porque esto está muy bajista y pinta no muy bien para la acción muchachos pero ahí estamos ahí estamos ok al pie del cañón si no te gusta pasar abajo de tu portafolio para que no lo estemos viendo pero no vayamos a estar regalando la plata muchachos tú recuerda tú decides lo que tú quieres tener en tu portafolio y lo que no quieres tener ok pero hay que tener paciencia hay que tener paciencia en los activos financieros y ya lo hemos visto hay compañías que han estado ahí muy abajo por mucho tiempo y después han despegado por alguna noticia interesante algunos son interesantes algo sucedió ok no nos podemos adelantar al movimiento no podemos cronometrar el mercado porque siempre le vamos a regar ok así que cuidadito tenemos mercado chino bava la zona de los 85 85 ya estamos dentro no estamos haciendo nada ahí al menos que tú quieras operar esos 85 ya operaste la zona de los 66 la zona de los 70 la zona de los 73 el apoyo que hizo en la 200 está sacando ganancias sacaste ganancias a los 90 es lo que estamos esperando nuevamente muchachos un apoyo en la 20 o la 200 nuevamente ok NIO estamos dentro Baidu Baidu la zona sigue estando 94 si a ti te gusta los 103 pues vamos a los 103 largo plazo PED hay que sacar ganancias aquí no hacemos nada LIA Auto también se está viendo interesante a esos 20 no sé si te gusta 20 primer movimiento segundo lo estaríamos haciendo a los 12 dólares si tú quieres si no el primero lo estarías haciendo a los 12 dólares el doble piso si es que la viene a tocar para BDD no hacemos nada JD33 JD bro puede ser apoyo en la 20 continuación del movimiento o el cruce de oro a mi me gusta el cruce de oro pegadito a las 50 a partir de los 28 si nosotros venimos desde acá no hacemos nada simplemente seguimos acompañando el movimiento que no se nos olvide ok seguimos vamos a revisar también a Lululemon muchachos que ondas con Lululemon Lululemon la tenemos así mira dónde está a esta hora hay mucha competencia acá esto 308 superando el gap que tenemos ahí y por mucho una caída de 4.43 esto va a ir a buscar super value muchachos 278 si nosotros hicimos un movimiento el día ayer a partir de los 3.22 yo no estaría haciendo nada a los 3.8 yo eh yo no estaría haciendo nada hasta que venga a tocar el fair value de los 278 ok o los 252 o donde sea que venga a caer esto ahí la tienes a los 308 hay que dejarla caer al menos aquel que no tenga nada y que esté viendo esto como primer movimiento cuidadito se nos está guiando esto ya sabes hacia dónde ya sabes hacia dónde cuidado y sigue estando cara vamos a buscar el fair value por debajo el fair value es lo que vamos a hacer ok es la zona que vamos a ir a buscar muchachos la zona de los 278 o más abajo de los 252 para Lululemon se ha extendido demasiado mucha competencia ok las 20 también están cayendo vamos a ver esto va a largo plazo ok esto va a largo plazo vamos a revisar también dónde tenemos a esta hora muchachos Thor Brother que es la que estaba presentando el día de ayer que lo hizo muy bien buenas proyecciones también la tenemos a partir de los 131 que no se hace nada ahí lo que se hace es tomar ganancia pasar por caja Sony o sostenerla a largo plazo Sony la zona de los 82 Sony sigue estando a partir de los 75 por debajo de los 75 palo alto ahí la llevas palo alto ya estamos dentro ok corrección que hizo a la 20 no se si se ha recuperado un poquito a la 50 y nos estamos recuperando nuevamente pero los movimientos no los buscamos a la 20 ni a la 50 nosotros ya habíamos operado anteriormente pegadito a la 200 en los anteriores revisamos también a Nike la zona ha estado en los 90 la zona en los 88 sigue siendo bajista estamos comprando por lo que es Nike por lo que representa pero si tú ya operaste manitos abajo tú no vas a hacer nada aquí es para el que no tiene y dice mira los 92 a mí me gusta por lo menos un movimiento de entradita ahí esto sigue siendo bajista esto te puede venir a tocar la zona de los 80 si seguimos corrigiendo ok o la zona de los 88 dólares si a ti te gusta ahí la zona que está olvídate de las 10 moles porque tú vas a largo plazo ok primer movimiento o la zonita que nos puede dar esos 88 dice a mí me gusta 88 pues esperemos los 88 sería una zona interesante ahí Shopify Shopify la zona de los 57 zona 58 amaneciendo el día de hoy zona que se están vigilando la parte de los 55 doble piso a partir de los 45 ok es la zona que se están vigilando la parte baja del gap la zona de los 48 si tú operaste los 57 la zona de los 55 no es tu movimiento puede ser el siguiente movimiento en la zona de los 45 la zona de los 39 los 35 dólares o doble piso si te lo vienen a buscar esto a los 23 dólares nuevamente ok sería nuestra segunda entrada aquí es para el que no tiene si se adelanta un poquito el movimiento de los 57 o busca los 55 ok recordemos se está tocando el fair value de los 57 me gustaría que cayera un poquito más por debajo del fair value pero por lo menos el fair value ya se ve un poquito más atractivo porque no es lo mismo estar entrando en la zona de los 90 que estar entrando a su fair value de los 57 más abajo muchísimo que mejor para nosotros ok seguimos vamos a revisar también a esta hora donde tenemos lows muchachos que ayer estaba acercándose a una zona interesante que es la 200 los 218 que estamos buscando ahí lo mismo para Jondipo Jondipo si te la dio Jondipo te dio el movimiento a la 200 que ahí está por ahora ok la zona de esos 332 ojo también estamos por encima del fair value recuerda que a nosotros no nos gusta operar empresas que están encima del fair value esto puede ser para el trading entrada y salida ok zonas que se operaron anteriormente 227 277 la zona de los 271 que si alguien no operó ya sacó ganancia en el doble techo y se dijo hay que sacar ganancia en el doble techo a los 395 porque mira la caída que tuvimos después hacia la 200 ok así vayamos a largo plazo pero sacamos algo porque mira compraste acá anteriormente o compraste en esta posición te dio muy buena ganancia y te está dando nuevamente para volver a comprar por lo menos movimiento de trading para seguir haciendo más plata con la plata que habíamos sacado anteriormente porque así se hace mover el portafolio muchachos y vayamos a largo plazo que no se nos olvide ok también revisamos a Aurozone que onda con Aurozone la 200 brother 2732 la zona que vamos a buscar American Express me gusta muchísimo muchísimo esta empresa pero allí no a los 242 no ni loco brother está muy demasiado extendida Visa Mastercard son otras empresas interesantes en el sector financiero pero nada brother demasiado extendida ya nos dieron ya nos dieron su momento para operar Ali Financial igual seguimos ahí estamos dentro PNC igual seguimos dentro About la zona de los 102 me gusta todo por debajo de los 100 dólares tenemos a Light Technology la zona puede estar en el gap de esos 245 o la zona de los 221 me gusta 221 o 220 esa zonita también tenemos a Healing Technology en la zona de los 153 nada cerca de un doble techo lo que estamos haciendo es pensando y a pasar por caja build.com bajista esto cuidado puede ser la zona de los 52 para un posible rebote cuidado cuidadito con esto ok cuidado Hershey muchachos la detradita en Hershey estuvo interesante 188 180 207 a esta hora también revisamos Target antes de sus chanes Target la tenemos uff 146 muchachos déjame refrescar esto porque Target siempre presenta primera hora tempranito pero no estamos teniendo nada por ahora ok una caída de 6,39% ya tenemos en Target recuerda zona de la 200 me gusta o la zona de los 140 de la 200 déjame ver gráfico semanal gráfico mensual estamos perdiendo todo así que la zona sigue estando acá ok para un posible rebote ahí para Target ojo que las que se pueden mover con esto son también Walmart ya presentó Walmart lo hizo bien no se puede mover mucho sino que vamos con Dollar General se puede mover también Dollar Tree ok Dollar Tree si se puede mover la tenemos ahí en la zona de los 114 esta te puede dar incluso el día de hoy la zona de los 112 buscando también la zonita de los 102 ojo con el movimiento de Target déjame refrescar sigo refrescando F5 por ahora no tenemos nada por ahora no tenemos nada ok seguimos muchachos vamos a revisar también donde tenemos a McDonald's que McDonald's ya estamos viendo una caída que tiene ahí la zona de los 266 un poquito más abajo la zona de esos 262 la zona de los 256 también largo plazo Leaf 16 buscando la 200 más teca la que estamos hablando me gustaría un poco más abajo un poco más abajo moderna hay que sacar ganancia ahí muchachos si no si tenemos si no tenemos tenemos buscando oportunidades espero que si te gusta moderna Pfizer cualquiera de estas dos ya operaste acá y lo que está sacando acá en Pfizer la 200 es ganancia y acá también es ganancia en doble techo uff alcista este movimiento para moderna eh moderna muy buena ganancia también ya ahí felicidad todos aquellos que entraron en moderna habíamos entrado en esta empresa era por las medicinas que tiene para varios tipos de cáncer porque así es la medicina para la enfermedad que tenemos entre nosotros brother eso ya ya pasó ¿no? ya no se va a seguir vendiendo como antes ya no tenemos esta aborta Vertig Holding muchachos 99.40 muy alcista esto muy alcista aquí hay inteligencia artificial brother también inteligencia artificial cualquier corazón a la 50 a ver como la ha respetado es oportunidad por nosotros estas gráficas son interesantes pero veníamos así si veníamos así antes después tuvimos esta colección 2020 y lo estamos recuperando muy bien todos aquellos que operaron esto en la zona de los 7 dólares uff zona de los 12 euros felicidades muy buena plata ahí muy buena plata seguimos EPAM ¿qué ondas? EPAM hay oportunidades ahí también en EPAM es de la zona de los 190 191 si no tenemos nada si ya operamos pues estamos manitos abajo manitos atrás también revisamos a Papa Jones muchachos uff Papa Jones se está haciendo pedazos como las pizzas se está haciendo pedazos muchachos estamos ahí 48 más abajo a esto ¿te gusta? estás operando con gestión de riesgo ¿ok? gestión de riesgo esto puede venir a tocar la zona de los 42 también la uff mira mira cómo estamos con esto la 200 ayer lo mencionamos que era la 200 ¿no? la 200 sé que la zona está aquí la zona está aquí a los 46 te la vamos a dejar marcada esto se está moviendo ¿no? 46 dólares para que la vea la miremos mejor cuando estamos revisando el gráfico diario 46 ahí la 200 zona técnica puede ser ahí para Papa Jones ¿ok? ahí está seguimos vamos a revisar también donde tenemos a JB Hunt muchachos transporte cuidado cuidadito 159 zona que también nos puede dar la zona de los 150 Fair Value ojo 144 vamos a revisarlo actualizado para dártelo más tarde tenemos a partir de los 152 también puede ser una zona muy atractiva Macy's ahí estamos 19 a esta hora déjame revisar si ya tenemos estos cernes ok de Target los tenemos ya afuera muchachos Target no alcanza el objetivo de las ganancias las ventas caen a medida que los consumidores compran menos comestibles y artículos para el hogar que se estaba esperando déjame buscártelo acá 2 dólares 0 3 ok es lo que está presentando y estaba esperando 2 0 6 por debajo de las estimaciones 3 centavos por debajo de las estimaciones fallido ahí los ingresos 24,53 mil millones es lo que está presentando la empresa y se estaba esperando 24,52 ok sigue por encima pero las 20 están cayendo con respecto al trimestre del año pasado primera vez desde noviembre de 2022 que Target no cumple con las expectativas de ganancias también Target está manteniendo ok el pronóstico anterior para todo el año diciendo que espera que las ventas comprables oscilen entre el 2% y un aumento ok del 2 en las ventas o en las ganancias ajustadas por acción que serán entre 8 60 a los 9 60 dólares por acción recordemos que este pronóstico no era tan interesante anteriormente que es lo que había hecho que la acción estuviera retrocediendo también ok esto es lo que nos está entregando Target muchachos los ingresos netos de Target para el periodo cayeron al menos 1% a 942 millones de dólares o 203 dólares por acción desde 950 millones de dólares y 205 de dólares por acción en el año anterior los ingresos o los ingresos totales disminuyeron aproximadamente un 3% desde los 25.320 millones del año anterior si lo medimos con el año anterior estamos saliendo todo negativo muchachos Target ok déjame revisar la acción nuevamente tenemos acá Target oportunidad oportunidad puede ser la 200 Target aquí ya se había operado aquí la zona de los 102 101 sacaste ganache a partir de los 180 voy buscando oportunidades nuevamente a partir de 200 recuerda los 0 no terminan hasta que la llamada termine ok ves como está oscilando el precio entre los 143 y los 0 de los 141 ahí se está moviendo ok déjame ver si ya lo está sintiendo el dólar gener por ahora no dólar 3 que están zonas próximas a presentar no tenemos a 2 la tría a esta hora en los 114 vamos a ver si nos viene a dar la zona de los 112 durante la jornada muchachos es lo que tenemos por el momento recuerda hay otras empresas más presentando tenemos análogo device que está demasiado extendida hay que sacar ganancia ahí se presenta bien seguimos acumulando sacando ganancia y TDX que está presentando también vamos a ver cómo lo hace esto ok el día de hoy ahí tenemos a Target buscando una oportunidad o una zona interesante vamos a ver qué nos dice ok para pasarnos a despedir vamos a revisar BTC qué onda se está haciendo BTC a esta hora BTC lo tenemos a partir de 70.129 mira la zona que está respetando muchos quizás se están operando ahí mira mira esto te lo veníamos comentando respetando por ahora lo que antes era una resistencia está pasando a ser un soporte y muchos están operando ahí siempre con cuidado con este riesgo porque esto puede ser un movimiento de rebote por lo menos o una entradita por rompimiento ok ruptura apoyo y nos vamos casi desplazamiento no hay a la zona de los 73.879 o sea más un alto más alto sería interesante o te puede venir penetrar también esa zona y venir a tocar el cruce esperemos que no que te dé ese movimiento que te vaya por lo menos a dar el doble techo va a ser un alto más alto ahí BTC Ethereum ahí está a la espera del ETS muchachos si se aprueba o no si no se aprueba esto te puede venir a tocar la 20 nuevamente así que cuidado que esté un riesgo o si lo aplazan ok si lo aplazan se puede quedar ahí rangueando esperando noticias nuevamente por ahora la dejamos así déjame revisar los principales índices nuevamente refrescamos esto recuerda que estos cernes de target que no está cumpliendo con las expectativas puede hacer que el Dow Jones siga corrigiendo un poquito más ok por ahora lo dejamos así rojitos ok con una caída de 0.11 para el Dow Jones 0.17 para el SP500 0.18 para las tecnológicas del NASA petróleo 78 dólares por varí los bonos de 10 años 444 a espera de los zones de envidia en la tarde recuerda si te gusta target ahí sería la 200 ok para mí sería la 200 una entradita muchachos ahí cercana a la 200 a partir de 237 si a ti te gusta 144 o la zona de 240 si la viene a tocar ahí está para un posible rebote o primera zona si nosotros vamos a operar zona de 243 140 la zona de 237 primer movimiento el segundo movimiento para nosotros puede ir en la parte baja del gap a partir de los 110 o la zona de los 100 dólares por debajo de los 100 dólares para nuestro segundo movimiento cuídate mucho que Dios te cuide el día de hoy que todo lo que tengas planificado te salga como tú lo tienes planificado valga la redundancia o incluso muchísimo mejor gracias por estar ahí gracias por la confianza y recuerda estrategia sentido común cuando estamos operando el mercado nada de sentimiento el sentimiento déjalo para tus seres queridos aquí es estrategia sentido común y no volverse loco no estar regalando la plata cuando están nuestros activos financieros cayendo y no dejan de caer si es una buena compañía seguimos acumulando haciendo cosas abres sin volvernos locos ok siempre sentido común a las cosas que no se nos olvide fuerte abrazo cuídate mucho bye bye